Bueno, Claudio, sos de los de antes, preguntarte a vos cómo viene la pre-temporada, cómo están comparando con el año pasado, si fueron algunos, vinieron chicos nuevos. Bien, bien, es un proceso nuevo, acoplando la idea del cuerpo técnico, tratando de adaptarnos y de conocernos con los nuevos compañeros. Es un cambio, ¿no?, táctico, bastante distinto. Sí, es un cambio, primero, de compañeros, que se fueron muchos, vinieron otros, de idea del juego también, así que tratando de aceitar los movimientos y agarrar la idea para lo que viene. ¿Cómo ves este torneo? Me imagino que cuando ves la tabla te agarró la cabeza, así, 37 equipos, o sea, una masacre. Sí, va a ser un torneo muy largo, hay equipos que realmente se han reforzado muy bien, creo que va a ser muy competitivo, así que va a ser duro, pero bueno, mentalizado de tratar de hacer las cosas bien, como se hizo el torneo pasado. Por supuesto, difícil saber para qué está Ferro, falta llegar a algunos chicos, ¿no?, está en formación la historia. Sí, sí, totalmente, en formación y hirviendo con el correr del entrenamiento, de los amistosos que nos van a servir mucho a ver cómo llegamos de cara al comienzo del torneo. Gracias, Claudio.